Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Sabrina para el que lo aguante todo. ¿Y cómo están tanto tiempo? Bueno, como ven yo estuve operada, me puse 7 kilos de bubis, pronto las podrán ver en mi página sabrinasabrov.com Y bueno, estoy desesperada, hace un mes que no tengo sexo, estuve en la cama todo el tiempo operada. ¡Pásale perro! Perro, ¿qué querés perro? Hoy te tengo una sorpresa, hoy no vas a sufrir tanto. Aunque déjame tirarte un poquito de cera de vela, así. Hoy perro, te tengo una sorpresota en este programa. Te traje a dos perras, un par de perras súper calientes que cada lunes nos acompañan en telehit con sus notas y chismes. Muy perras, muy perras. ¡Tráemela perro! ¡Ales Cathy y Emilio de Guau! ¡Qué onda, preciosa! ¡Qué onda! ¡Pasen, acomodense, perras! ¡Acomodense, perras! ¡Ay, qué bárbaro! Me iba a sentar acá, pero... ¡Siéntate, siéntate! Para eso está. Me iba a sentar aquí como de perro. Para eso está. Acá se puede hacer todo, por eso les puse sus asientos. ¡Ah, es que eran nuestros asientos, Ana! ¡Está divino! ¿Y a poco no usan? Pues la verdad... No, yo prefiero la realidad. ¿Sí? Yo prefiero la realidad. ¿La ficción no te gusta, Cathy? No. ¿No? Bendito Dios, con este cuerpo que Dios me dio, no he tenido necesidad. ¡Ay, pobreza! De acudir a la ficción. De acudir a la ficción. ¿Y tú, Emilio? Pues también, como que... Pero nunca compraste nada de esto, como en ese shop. Bueno, ahora estamos en este espacio íntimo. Recuerden que me pueden escribir al mail de la página de www.sabrinasabrock.com Donde ahí también me pueden sugerir los nombres nuevos para mis nuevas amigas. Porque ya Pinky Cerebro no están más. Ahora están estas de 7 kilos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!